La Sierra Perijá Yo me llamo Sabino Romero Izarra Nosotros somos igualitos, como quien dice, el derecho humano, somos el derecho humano, el derecho humano significa que nosotros somos gente también. Veamos verdaderamente si se puede ampliar tan grande el territorio o no. Si verdaderamente se efectúa lo que Sabino nos quiere poner, bueno chicos, nos pone entre la espada y la pared. Ayer llegaron aquí como seis personas con armamento de potencia para matar a mi papá. Escuchen los ganaderos, yo estoy contra ustedes los terratenientes, los ganaderos que están mandando sicarios, por favor, escúcheme. ¿Por qué? Porque tienen millones. Los chicos, todos somos humanos. El derecho es humano. Vamos a respetar. Chávez dice que hay que respetar la ley orgánica de los indígenas. Chávez mismo habla. Chávez dice que hay que respetar la ley orgánica de los indígenas. Chávez dice que hay que respetar la ley orgánica de los indígenas.